La jueza de Florida, la jueza Canon, la jueza Aileen Canon, ha mostrado un grupo de evidencias, ha exigido información, pruebas que probarían que hay una coordinación incriminatoria entre la Casa Blanca y Jack Smith. O sea, la jueza de Florida tendría pruebas que demuestran que Jack Smith no ha ejercido la justicia de una manera independiente. Jack Smith ha impuesto la justicia bajo el mando y la coordinación de la Casa Blanca. Jack Smith ha hecho lo que le dice la administración Biden y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hay un documento y unas evidencias publicadas, que son cuatro, en la plataforma X por la reportera de investigación, Julie Kelly, que ha provocado que Jack Smith se vea al descubierto con este tipo de maquinaciones y comience a confrontar información con la jueza Aileen Canon. Hay un documento, que voy a citar, cuya transcripción tiene que ver con el asesor general de archivos nacionales. Recordemos que aquí se está juzgando el tema de los archivos nacionales y la información clasificada o no de Trump en su casa de Mar-a-Lago. Este hombre, que es el asesor general de archivos nacionales, ha admitido, ha dicho que no sería raro que la colección de material de la ley de registros presidenciales se extienda más allá del cierre de cualquier administración presidencial. O sea, para él no es raro que los documentos se cierren mucho tiempo después que el presidente abandona la Casa Blanca. El hombre está diciendo de esta manera, es el asesor general de archivos nacionales, no se ofendan por esto, esto ha pasado siempre. El asesor general de archivos nacionales continúa diciendo, a veces esto ocurre mucho después del cierre de cualquier administración presidencial, dada la administración presidencial. La línea fue redactada antes de que Smith estuviera en esta arremetida contra Trump y todo esto se le suministró como un análisis tentativo al Departamento de Justicia. A pesar de todo esto, a pesar de la sugerencia del asesor general de archivos nacionales, Merrick Garland dijo que había que hacer una investigación completa y se hizo una carta en la que se considera que hay que analizar todo lo que tenga que ver con Trump visto como un enfoque de problemas graves en torno a este asunto. La periodista de investigación, Julie Kelly, ha seguido publicando correos electrónicos con la aprobación del fiscal general Merrick Garland sobre este proceso. Recordemos que cuando ocurrió lo de Mar-a-Lago, Garland demoró en aparecer y cuando apareció fingió que el FBI había hecho el allanamiento de Mar-a-Lago prácticamente por su cuenta, sin consultarle, riéndose así con esos mismos dientes de todos nosotros que sabemos completamente que en verdad todo esto es algo que tiene que ser completa y constantemente aprobado por el propio Departamento de Justicia. Pues se sigue complicando el tema de Jack Smith con respecto a Eileen Cannon. Hay una secuencia de hechos. Los abogados de Trump, por un lado, han citado los intentos que han sostenido ellos de mantener a su cliente al margen como evidencia de la administración Biden. A finales de septiembre de 2021 se habló de ciertas remisiones del Departamento de Justicia en torno a este asunto y esta relatoría, esta orden de registro, esta entrada de la Oficina Federal de Investigaciones del FBI, por supuesto, que ha quedado demostrado que tienen mucho que ver con la decisión de Mary Garland. Si no, esto no habría ocurrido. Así que Jack Smith está enloquecido. Primero, Juan Merchan le saboteó el proceso. ¿Por qué se lo saboteó? Muy sencillo. Se lo saboteó porque impuso que su cronograma era el importante, no los restantes. Dijo, somos tan importantes como la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia mañana va a tener la presentación de argumentos sobre el tema de la inmunidad, la inmunidad de la que estamos hablando. Imagínense ustedes, esto es un tema pendiente de discusión y esto va a comenzar mañana con la presentación de los argumentos. Se está hablando de la inmunidad de un presidente. El presidente no podrá ir ante la Corte Suprema porque Juan Merchan lo ha impedido. No hay nada más importante que el juicio que ellos están haciendo con testigos que no son testigos, con acusaciones que están fluctuando, según dicen todos los expertos, ante los ojos de Dios. Por lo tanto, si Trump no va ante la Corte Suprema, tampoco va ante Jack Smith y Aileen Cannon. Aileen Cannon dijo, no, si él no puede venir, aquí no hay juicio hasta que él no esté y ha terminado dilatando el proceso. Jack Smith se ha estado dando los pelos, los de la barba, los de la cabeza no tienen firmeza, él se ala los de la barba y ahora se encuentra con que aparece una documentación que prueba que hay una coordinación incriminatoria entre la Casa Blanca y Jack Smith, lo cual le quita peso y seriedad al proceso que se ha asumido por parte de Archivos Nacionales. Aparece el memorándum del asesor principal de Archivos Nacionales diciendo, yo les dije que esto no era tan importante, han querido armar este caso de esta manera. Mira, la práctica aquí es que los presidentes, incluso mucho tiempo después de haberse ido de la Casa Blanca, siguen teniendo documentos que van organizando y mandando a su aire Archivos Nacionales. Esto que ustedes han querido armar siempre ha ocurrido. Se han querido acoger a esta ley porque, por lo visto, hay un nombre que no les acomoda. Pero yo no sugiero que esto sea un caso, dijo el asesor principal de Archivos Nacionales. No lo dijo al viento, lo dejó por escrito. Y ahora aparece esta evidencia contra Jack Smith. No sé cuántas patillas se estará poniendo debajo de la lengua, no sé a quiénes les estará implorando. Ha gastado mucho dinero para armar este caso. Se ha armado y se ha gastado mucho dinero para armar el de Manhattan. Todo ese dinero es de nuestras contribuciones, pero ni siquiera los casos están bien presentados. No hay una dignidad en cuanto al desarrollo de estos procedimientos.